6 muertos y al menos 56 heridos. Ese es el balance del atentado suicida sufrido hoy por una oficina gubernamental en Janrut, en el noroeste de Pakistán. Un terrorista talibán explosionó las bombas que portaba cuando las fuerzas de seguridad le impidieron el paso, ocasionando numerosas víctimas entre agentes y civiles, según comentó uno de los policías heridos. Estaba de servicio en la puerta principal de la oficina cuando hubo una gran explosión y nadie sabía lo que había pasado. Varias personas entre la policía tribal y los civiles fueron heridos. No conseguimos ver al terrorista suicida, pero su cuerpo se desintegró en muchas partes. Cuatro de los muertos y 15 de los heridos son miembros de la policía tribal, mientras que entre los civiles damnificados hubo numerosas mujeres y niños. El atentado fue reivindicado por el principal grupo talibán del país, el Teriqe, Talibán-Pakistán o TTP. Este aseguró que su objetivo eran los líderes políticos y fuerzas de seguridad que se están asegurando de implementar el Plan de Acción Nacional, un conjunto de medidas antiterroristas. Las áreas tribales del noroeste pakistaní albergan a un gran número de insurgentes. En diciembre pasado, el TTP fue el autor de un atentado que conmocionó a la opinión pública internacional al dejar 151 muertos en una escuela, entre ellos 125 niños.